El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, refiere que en el estado se está haciendo un trabajo intensivo para localizar a las personas desaparecidas. Ciertamente también reconoce que la entidad es la que más reportes tiene. El informe que dio el subsecretario Alejandro Encinas, si bien pone a Jalisco con el número mayor de desapariciones, también destaca que el trabajo coordinado de todas las instancias de gobierno es el estado en donde tenemos una crisis de personas desaparecidas, pero que las autoridades están actuando y también lo destaca la propia subsecretaría de gobernación. Es un esquema coordinado, las facultades de la policía municipal están limitadas a la prevención, pero eso es parte de la cadena de todo un modelo que con el estado y la federación estamos haciendo para poder salir de esta crisis que tenemos de personas desaparecidas. y me parece destacable que sí somos el estado donde hay más, pero también señalado por la propia Victoria Federal, el estado donde más se está trabajando para hacer el proceso de localización. El primer edil refiere que se han intensificado los patrullajes para evitar este tipo de situaciones y los llamados plagios. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. 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 Gracias.